Con la finalidad de incrementar la disponibilidad de agua a beneficio de la población oaxaqueña, la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca, Adozapaco, informó que se realizarán labores de introducción de líneas de agua potable y sanitaria, todo esto como parte de los 14 nuevos proyectos hidráulicos. Sí, comentarle a nuestros usuarios que durante este mes de octubre y noviembre, Adozapaco ha iniciado lo que son 14 nuevas obras de agua potable en diferentes puntos de la ciudad. En estas obras se está haciendo el gobierno del estado a través de CINFRA y CINFRA obviamente a través de la dependencia ejecutora que es Adozapaco, se están invirtiendo un aproximado de 17 millones de pesos con un beneficio de más de 100 colonias a donde se están haciendo diferentes tipos de trabajo que son rehabilitaciones, ampliaciones de tubería y construcciones también de nuevas líneas de agua en diferentes puntos de la ciudad capital. Ante este panorama, Enoch Martínez hizo un llamado a la población en general para extremar precauciones en estas zonas. Los que queremos así recalcar un tanto son los que se están ejecutando sobre Avenida Universidad, en lo que es la Avenida de Jorge L. Tamayo y Avenida Universidad, a ellas están realizando las excavaciones correspondientes para el tendido de tubería de agua potable, entonces en este sentido pedirle el apoyo al auditorio para que extreme precauciones en estas zonas, de igual en lo que corresponde en la Avenida Monte Albán de San Martín Mexicapan, toda su extensión de la Avenida Monte Albán, que es una de las principales, ahí también se están haciendo las excavaciones y el tendido de tubería de agua potable para que extremen precauciones. Finalmente exhortó a las y los oaxaqueños a contribuir con el cuidado del sistema de alcantarillado y rejillas publeales. Obviamente hacemos la distribución de agua para aproximadamente 375 mil familias de la ciudad capital y municipios conurbados. Perfecto, ¿hay una recomendación que quisiera hacerle? Bueno, es muy buena pregunta porque siempre lo que nosotros recomendamos referente a fallas de drenaje, hemos tenido reportes de que se riega el agua de drenaje de la alcantarilla, etc., más en temporada de lluvias, entonces en ese sentido pedir el apoyo ciudadano para que evite depositar basura en las calles, porque cuando llueve, estas basuras, estos desechos son obviamente arrastrados hacia la alcantarilla y esto provoca el taponamiento de la misma y a su vez los encharcamientos o inundaciones. Entonces es muy importante también no depositar basura en la calle, pero aparte no depositar en las alcantarillas cualquier otro tipo de desechos. Son imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.